Muy buenas noches, gracias por seguirnos aquí en la jornada en la 8 de Segovia. Después de un fin de semana donde vamos a destacar la derrota de la gimnástica segoviana, sufría un nuevo tropiezo el conjunto de Ransés Gil, aunque lo hacía frente al líder, el Melilla, en un campo donde no ha conseguido nadie vencer y con este penalti el Melilla conseguía el único tanto del partido, el 1 a 0, un riguroso penalti que señaló el colegiado por mano de David López. El Melilla transformó la pena máxima y al final la segoviana, a pesar de que intentó en los últimos instantes conseguir al menos el empate, se fue de vacío de tierras melillenses. A pesar de todo la segoviana conserva la sexta posición y está a tan solo dos puntos del playoff de ascenso y tiene por delante partidos realmente muy atractivos, Atlético Paso, Cacereño y Villanovense. Hablaremos también de Balomano Nava que ha arrancado de una forma excepcional la fase de ascenso en la división de Honor Plata con una victoria 30-27 sobre Cacerío Ciudad Real, un equipo que le planteó muchos problemas a lo largo del encuentro. En el tramo final se impuso el mayor poderío físico e intensidad de los hombres de Álvaro Senovilla que se llevaron unos puntos de oro, puesto que Novas pinchaba en casa ante Trops Málaga y de esta forma Balomano Nava ahora mismo ocupa la segunda posición por detrás de Puerto Sagunto en puestos de ascenso directo a la Liga Asobal. Además veremos imágenes de lo que ocurría en el campo municipal de La Albuera, donde el club polideportivo Unami disputaba una auténtica final. Empate a uno del conjunto segoviano ante el Atlético Tordesillas. Se adelantó en la primera parte pero en el segundo periodo empataría el conjunto vallisoletano. Un punto que le sirve de muy poco ya que conseguían la victoria algunos de sus más directos rivales como Santa Marta, Palencia o Becerril. Va a tener que conseguir la victoria en las últimas cuatro jornadas para seguir teniendo opciones de permanencia. Hablaremos del club deportivo San Cristóbal. Ya se conoce la sanción, 15 partidos a uno de los componentes del cuerpo técnico del Domoteque de León en el partido frente a San Cristóbal. Ya saben que un colegiado empujó a uno de los jugadores del conjunto leones, reaccionó uno de los miembros del banquillo y le han caído 15 partidos de sanción. Afortunadamente para el club deportivo San Cristóbal le han dado por ganado el partido, no tendrá que desplazarse para disputar esos siete minutos que faltaban del encuentro y gracias a esta victoria y la conseguida este fin de semana se ha acercado muy, muy, muy cerca del conjunto de Intersala Zamora que actualmente es el líder de la categoría. Se van a jugar en esta recta final el ascenso, el tener opción de meterse en ese playoff que da lugar al ascenso de categoría. Y veremos imágenes de la letra segoviana Carolina García que ha conseguido en el último campeonato de España tres nuevas medallas en dos de oro y una de plata, aunque nos va a comentar las dificultades que tiene para entrenar de forma habitual cuando hay mal tiempo en las pistas de atletismo Antonio Prieto. Carolina García que lleva muchos años reclamando un módulo cubierto de atletismo. Además también hay que destacar en rugby el ascenso conseguido por el Big Mac Tabanera Lobos después de su victoria en esta penúltima jornada ante el Alcorcón. En atletismo destacamos el sexto puesto de Javier Guerra Polo en la Movistar Media Maratón de Madrid siendo el primer español en línea de meta y además también el décimo puesto del marchador Rodrigo Santa Elena en el campeonato de España de 20 kilómetros en categoría sub-23 que se disputaba en Córdoba. Son algunos de los protagonistas de este intenso fin de semana pero vamos a ver en primer lugar un amplio resumen de lo que ocurría en Melilla en el partido entre el líder y la gimnástica segoviana. La gimnástica segoviana sufría un nuevo tropiezo, caía 1-0 frente al líder, el Melilla de este grupo quinto de la segunda federación y es que nadie ha sido capaz de ganar en este estadio Álvarez. Claro, una gimnástica segoviana que llegaba con la baja importante en el centro de la defensa de Óscar de Frutos por acumulación de tarjetas. La primera aproximación para el conjunto local, nada más arrancar el partido, el balón lo atrapa sin problemas Carmona, el guardameta de la gimnástica segoviana. Arrenglón seguido, los aficionados, unos 1.500, iban a reclamar un posible penalti dentro del área de la gimnástica segoviana. El colegiado no apreció absolutamente nada. En el minuto 11, el primer aviso serio de la gimnástica segoviana. Tuvo una oportunidad clarísima Diego Gómez para adelantar al conjunto de Ransesquil. En esta mala cesión de David Hernández, la aprovecha el delantero de la segoviana, pero estrella el balón en la madera, superando a Salcedo, se lamentaba, el jugador de la gimnástica segoviana. En el minuto 15, la respuesta a balón parado. La sensacional volea de Moy se estrella en el larguero y en el posterior rechace Jordán envía directamente fuera. Ocasión clarísima para el Melilla, pudo adelantarse en el marcador. Y en el córner siguiente iba a ser Sergio Pérez el que enviara el esférico fuera, con muchísima intención, pegado a la escuadra de la portería de Carmona. En el 17 se iba a lesionar Astray, entraba Juan de la Mata y el colegiado. En el 26 iba a señalar penalti por esa mano de David López dentro del área. Una mano realmente complicada de ver, pero el colegiado parece que lo apreció a primera vista. El remate de nuevo muy bueno había sido de Moy Rodríguez. Le mostró la cartulina amarilla a David López y el encargado de lanzar la pena máxima iba a ser Dani García. En el 27 bajo palos Carmona y la pena máxima que le iba a otorgar al conjunto melillense la delantera en el marcador. Se lanzó a la izquierda Carmona, a la derecha del guardameta envió Dani García para transformar esa pena máxima y situar el 1-0 en el marcador. Le tocaba remar en contra a una gimnástica segoviana frente al líder en un campo donde no había conseguido hasta el momento ganar ningún equipo esta temporada en la segunda federación. A pesar de todo lo intentó hasta los últimos instantes en el 42 este lanzamiento con muchísima intención que se marcha afuera y aún iba a tener una oportunidad más la gimnástica segoviana en esos instantes finales en el balón sobre Diego Gómez. De primera se trató de sorprender a Salcedo, pero se fue directamente fuera ese remate del delantero de la gimnástica segoviana. Con este 1-0 iban a finalizar los primeros 45 minutos, hubo que añadir 6 de descuento por esa lesión de Pedro Astray también porque tuvieron que atender al auxiliar que se hizo daño en uno de los fosos de las pistas de atletismo que está pegado al terreno de juego, hubo que ser atendido durante algunos minutos en el tobillo. Con el 1-0 iba a finalizar la primera parte, en el segundo periodo la gimnástica segoviana se estiró buscando la igualada en el marcador y lo intentó en los instantes iniciales con este balón colgado al interior del área al que no llega ningún jugador atacante de la gimnástica segoviana para el remate. De nuevo la oportunidad para el equipo gimnástico por banda derecha, el balón elevado de Diego Gómez sobre la carrera de Javi Borrego, pero atrapó muy atentos a Salcedo, estuvo muy acertado el guardameta del Melilla. Al lado contrario, otra oportunidad el balón que se paseó por el interior del área sin que encontrara rematador en esos instantes iniciales del segundo periodo. Dani Plomer estuvo muy activo en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego y a la media vuelta Diego Gómez estuvo a punto de acertar a rematar, pero el defensor se le echó encima. Era el minuto 63, sentaban al terreno de juego. Ivo y Acuña se retiraban Manu y Plomer. A balón parado, la pelota para Carmona sin ningún tipo de problemas. Seguía insistiendo en Melilla, buscando también el segundo, pero la segoviana estaba tratando también de presionar la salida de balón. Aquí atrapó sin problemas a Salcedo. Ese disparo que iba muy centrado, pero con muchísima intención. El robo de balón de la gimnástica segoviana y se resbaló en el último momento Diego Gómez. Era el minuto 69. Estaba creando algunos problemas en la circulación de balón al Melilla. Esta jugada fue anulada por el colegiado por posición antirreglamentaria de José Enrique, cuando ya había superado a Carmona en el minuto 74. La respuesta de la segoviana en la siguiente acción en ataque, aunque el disparo lejano lo iba a atrapar sin ningún tipo de problemas Salcedo. Y en el 78 pudo llegar la sentencia del Melilla en esta jugada por banda izquierda. El jugador melillense que llega hasta línea de fondo y es José Antonio González el que remata a placer, pero la saca con el pie cuando ya estaba batido Carmona, evitando el segundo del líder del Melilla, que podía haber sido la sentencia definitiva. En el 83, nueva opción a balón parado de la gimnástica segoviana. Se lamentaban los jugadores gimnásticos y Rubén iba a estar a punto de marcar el empate a uno. Observen el saque de esquina de la gimnástica segoviana, la jugada de estrategia, cómo se mete entre los centrales y su remate lo saca acrobáticamente Salcedo, evitando el empate para la gimnástica segoviana en un momento muy delicado del partido en el minuto 83. Ya en el tiempo de descuento, nueva oportunidad para el Melilla con ese lanzamiento que se marcha directamente fuera y aún tuvo José Enrique el segundo en un cabezazo que se marchó directamente fuera. Después de esta acción de peligro que solventó Carmona muy atento ante la llegada del delantero del Melilla. Y ahí está esa jugada en la que el remate de José Enrique se marcha directamente fuera. Con esta acción iba a morir prácticamente el encuentro. El colegiado señalaba el final del partido con el 1-0. La victoria por la mínima para el Melilla que se afianza en esa primera posición de la tabla. La gimnástica segoviana sufría su segunda derrota consecutiva, aunque sigue sexta en la clasificación. También recogíamos el testimonio al finalizar este encuentro con la derrota de la gimnástica segoviana de ambos entrenadores. Ransés Gil y Miguel Rivera, un viejo conocido de los aficionados de la segoviana, estuvo entrenando en su día al Valladolid Promesas. La verdad que hoy nos encontrábamos ante un rival extraordinario que sabíamos que nos iba a exigir muchísimo. Creo que hemos vuelto a hacer otra vez gala de una profesionalidad, una conciencia competitiva extraordinaria. El partido había que ganarlo así, trabajando muchísimo en un día de una calor que muchas veces deberíamos también de comprender que el futbolista cuando está en el terreno de juego está sufriendo muchísimo porque está sometido a una exigencia física terrible y la situación de hoy era súper complicada. Sin embargo, el equipo ha sabido encontrar refuerzos, refrescos. Y bueno, es verdad que es una segunda jugada donde hacemos el gol en un penalti, que es clarísimo. Pero es que habíamos tenido la del poste, perdón, la del larguero muy bien en la falta, ¿no? Que saca José Antonio y que a Moy se le va un poquito. Después le cae el balón también y hemos visto cómo se va por arriba. Después, es verdad que ellos con el poquito de aire, pues sabíamos todos que nos iban a exigir mucho. Por eso hemos cambiado a José Enrique para que presionase más la salida a balón contraria, cosas que hemos ido consiguiendo con el paso de los tiempos. Después, es verdad que también la hemos tenido en varias ocasiones, escapándonos por fuera, sobre todo la última de José Antonio, ¿no? Que ha sido clarísima, clarísima. Destacar en ello, ¿no? Ese córne con una intervención sublime de José Salcedo, ¿no? Que hoy, pues, nos da, ¿no? Muchísimo en esa jugada desde el plano individual. Y dar la enhorabuena a los chicos que salen también, como Javi Díez, que está muy necesitado, y Pitu, que nos han dado un refresco ahí. Lo mismo que, evidentemente, tanto José Enrique como David Suárez, pero bueno, también es verdad que son un poquito más habituales. Un día, vuelvo a repetir, súper complicado, pero que terminamos con una alegría impresionante. Esto no es fácil, no es nada fácil. Estamos en una situación, en un tramo final que todo el mundo quiere. Este equipo quiere jugar play-off. De eso ha llegado hasta el tercero, ha estado... Es verdad que ahora ha cogido una línea, ¿no? No de trabajo, porque fíjate la calidad de lo que tiene esa plantilla. Ya lo sabemos. Pero hoy la Unión Deportiva Melilla creo que es merecedora, sin ningún tipo de duda, porque cuando ha tenido el balón ha encontrado su momento para hacerle daño, pero cuando no ha tenido el balón, por lo que tú comentas, que no ha exigido tanto la gimnástica segoviana, el equipo ha hecho gala de un trabajo impresionante. Bueno, es un partido muy disputado, un partido muy duro, con dos equipos muy solventes, donde se han aprovechado que a balón parado no se han superado en las dos primeras acciones que han tenido, una sin puestos y otra un penalti. A partir de ahí ha habido, pues eso, choque de trenes, con ocasiones para los dos equipos, dos o tres muy claras para cada parte y ninguno de los dos ha sabido acertar y al final, pues ese penalti ha alcanzado el partido. Acierto, sobre todo acierto. Hemos tenido tres ocasiones muy claras, dos delante del portero, una de ellas el remate en segundo palo de córner, que ha sido clarísima y una intervención buenísima suya. Al final, en estos partidos que se deciden por detalles, si no tienes ese acierto o ese punto de suerte, es muy complicado. Y bueno, pues al final ellos han acertado en ese penalti y nosotros no. En Melilla lo veo imposible, sin ninguna duda. Creo que van a subir, vamos, lo he pensado antes del partido y lo sigo pensando. Y el play-off o la situación final que ocupo en la tabla será la que merezcamos. Nosotros siempre vamos al siguiente y el domingo viene el paso a Segovia a intentar ganar, como digo. Las impresiones de Hernán Sergil. Vamos a conocer los resultados que se han producido en este grupo quinto, segunda federación, durante este fin de semana han sido los siguientes. Y repasamos cómo está la clasificación. En estos momentos, liderada por el Melilla, 52 puntos en posiciones de ascenso directo. En play-off, Navalcarnero 48, tercero Atlético de Madrid B47, cuarto Villanovense 44 y quinto Cacereño con 44. Las segovienas se mantienen en la sexta posición con 42 puntos a dos de Cacereño y Villanovense, que van a ser dos de sus tres próximos rivales. El séptimo Estepona 39 puntos, se acerca peligrosamente octavo, Unión Adarbe con 38. La gimnástica segoviana que este próximo fin de semana recibirá el domingo a las once y media de la mañana en el campo municipal de la Albuera al Atlético Paso. La Junta Directiva ha puesto en marcha una promoción de entradas a 10 euros, un dos por uno para ver los partidos de Atlético Paso y de Cacereño, que sería 15 días más tarde. Además, también va a ser el Día de las Peñas y desde las diez y media este domingo se van a vender bocadillos de jamón al precio de un euro y la recaudación se va a destinar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Dejamos por un lado esta segunda federación, nos fijamos en el Balomano, donde comenzaba la fase de ascenso en la división de honor plata para Nava-Vivero-Serol. En un partido trampa, era la primera jornada después del paréntesis, pero Balomano Nava volvió a ofrecer una de sus mejores versiones. Décimo cuarto triunfo consecutivo, se imponía 30-27 a Cacerío-Ciudad Real. Se rendía homenaje en esos instantes previos a uno de los componentes de la cantera de Balomano Nava, que ha sido máximo goleador durante la temporada regular. Además, en el partido, Cacerío-Ciudad Real planteó muchísimos problemas, un equipo rocoso, competitivo, que no se alejó en ningún momento en el resultado, incluso en algunos momentos llegó a ir por delante en el marcador. No estuvo bien Procop, pero tomó la iniciativa en el juego, una dirección perfecta. Tomás Esmetanca, autor de 10 de los 30 goles de su equipo, secundado por los 5 de Paco Bernabéu, los 4 de Óscar Marugán, Moyano o Daniel Pérez. Al término de los primeros 30 minutos, 14-13, una ligera ventaja para Balomano Nava. Y ya el conjunto de Cacerío-Ciudad Real se desfondó, sobre todo en el tramo final, en los últimos minutos, gracias a la intensidad en el juego de Balomano Nava, y a su mayor poderío físico, sobre todo con las rotaciones desde Banquillo. Un parcial 4-1 en los últimos instantes para conseguir el 30-27 definitivo. Vamos a conocer las impresiones también de ambos entrenadores, una vez que había finalizado el encuentro con la victoria de Balomano Nava. Sí, sí, nuestro objetivo principal, que era la permanencia, lo conseguimos, pero el objetivo principal, uno de los principales de este año, era ser competitivo durante toda la temporada. Sí, es verdad que nos hemos pasado momentos difíciles durante el partido, el equipo se ha sabido agarrar, yo creo que es una de las cosas que nos traemos también de esta primera fase, que ha sido un grupo muy igualado de la primera fase, contra equipos que hemos estado muy igualados, hemos jugado muchos minutos en ese sentido, yo creo que en ese sentido hemos crecido. Bueno, quizá ahí al final un poquillo de acierto en los lanzamientos, algunos errores que hemos cometido, pero estamos contentos, o sea, estoy contento en el equipo, estamos jodidos, el equipo está triste ahora porque nuestra opción, muchos se han oído mucho de que nuestro paso por aquí es disfrutar y no va a ser así, nuestro equipo va a ser un paso por aquí, vamos a intentar ser competitivos en estos partidos y ponerse lo difícil a todo el mundo y yo creo que los chicos han cogido ese rol y lo han entendido perfectamente y bueno, yo creo que valoraremos seguramente el partido mejor a partir de mañana. Yo es que soy muy pesimista, debe ser, lo veo siempre complicado, sí que he visto que cuando ya al minuto 15, minuto 20, estaba muy igualado, ahí yo pensaba que bueno, que también al final, pues una de las, que la presión que tenía Nava de, pues al final por estar con el objetivo todavía por cumplir y que nosotros tener esa tranquilidad, pues digo, que ahí podía surgir esas dudas y esa era una de las opciones, digo, vamos a intentar agarrarnos hasta el final y a ver qué sucede, pero bueno, yo lo que he visto es un partido igualado, al final es verdad que han sido tres goles, que han podido ser incluso cuatro, pero creo que el partido ha sido muy igualado, al final Nava es un equipazo, un grandísimo entrenador, un pabellón lleno, animando y sabíamos que iba a ser difícil, ganado, no, no lo he visto, pero bueno, tampoco he perdido, la verdad que he visto un partido de la segunda parte muy igualado, Tomayaka, quien estuviera más acertado lo iba a ganar y creo que han estado ellos más acertados, ya se han sido justo los ganadores, este grupo no lo conozco al 100% como conozco el otro, yo puedo decir que los equipos que han pasado del otro grupo, pues tanto Málaga como Barcelona, como Sagunto, son equipos duros y competitivos, yo creo que va a estar muy igualado, es evidente que al final los tres equipos están ahí arriba, aunque creo que, no lo sé, pero me parece que no vas a tener otras pies hoy, que Málaga va a ser un equipo hueso, pero, va a estar muy igualado, yo creo que los equipos que están aquí en la parte de arriba, quitando, evidentemente, Burgos, Caserío y Aranda, que estamos un poco descolgados, va a haber ahí una pelea tremenda, con partidos muy igualados, con equipazos, y bueno, seguramente quien tenga mejor acierto, quien esté en los momentos importantes, en los partidos importantes, al más acertado, pues seguramente sean los que se lleven el premio, los premiazos. Digamos que nosotros todavía tenemos que luchar mucho para conseguir el nuestro, sin intentar estar entre los dos primeros clasificados de la competición. Y bueno, pues, hemos sacado el partido, tenemos dos puntos más y seguimos adelante, ¿no? Ya son 14, sin perder, así que bastante contentos. No, bueno, es que esto es una fase de ascenso a Liga Sobal, no es ninguna, o sea, los equipos que están aquí están por méritos propios, todo el mundo tiene buenos jugadores, están muy trabajados, todo el mundo, bueno, pues compite en los partidos, y bueno, pues lógicamente es difícil, es difícil sacarlos adelante, ¿no? Y bueno, pues, como te decía también, es difícil siempre el primer partido. El primer partido siempre es muy importante, porque, bueno, pues también venimos de un parón muy grande, que ha habido selecciones por medio, ha habido cierto desgaste, y bueno, pues hay que volver un poquito a seguir. No hemos tenido, digamos, actuaciones excesivamente brillantes con ninguno de nuestros jugadores, yo creo que eso, bueno, pues dice mucho del trabajo de equipo, porque, bueno, pues hemos ido un poquito a ese trabajo que hacemos del día a día, intentar también aprovechar nuestras opciones, cuando sacábamos bolas en defensa, pues poder contraatacar, creo que hemos estado algo más timoratos en la primera parte, hemos corrido tanto, no hemos sacado tanto de centro, segunda parte creo que nos hemos soltado más, quizá un poco por necesidad o ya, porque, bueno, veíamos que podíamos quizá ir sobreponiéndonos al ritmo que también estaba aguantando el aserío, ¿no? Bueno, pues quizá hemos llegado ahí a los últimos minutos más ajustados y hemos podido, bueno, pues ver cómo en la segunda parte, quizá esos primeros minutos de mucha defensa, de intentar desgastar el ataque de caserío, pues quizá ha sido el premio un poquito en estos últimos siete minutos, ocho minutos del final. Bueno, pues nada, para nosotros la verdad que genial, tres puntos hoy, y bueno, pues lo que dice es que la semana que viene vamos a Málaga y allí vamos a tener que sudar para ganar, no lo regalan, esto es muy complicado, los equipos, bueno, un equipo como Málaga, por ejemplo, pues es un equipo con gente que ya ha extendido, no una, sino algunos dos y tres veces de plata a Sobal, bueno, sí, primero yo creo que es digno del Guerreros Naveros, una afición que marca la diferencia, lógicamente. Nosotros siempre estamos muy orgullosos de nuestra afición, creo que, como siempre he dicho, lo más importante era devolverles la alegría, estamos ya entrando casi en abril y bueno, pues vemos a nuestra afición que es alegre, una afición alegre, que disfruta con su equipo, que sufre, como sufrimos nosotros, porque al final esto es cosa de todos y si tenemos que sufrir todos, pues sufriremos todos, pero al final la alegría, pues creo que es un premio importante, ¿no? Y luego, bueno, pues la verdad que vivir un ambiente así, en una pista de balonmano, pues creo que a todo el mundo le es atractivo, esto al final es un elemento de ocio, que la gente viene a pasárselo bien, no viene, creo que también hay que felicitar a nuestra afición y a la afición del caserío Ciudad Real, porque en balonmano creo que las aficiones no son aficiones que falten al respeto a la gente que está haciendo su trabajo, llámese periodista, entrenador, árbitro, creo que aquí en Nava de la Asunción se vive un ambiente de balonmano bastante sano, vamos a decir que debería ser algo lógico y no por lo que teníamos que celebrarlo, sino simplemente debería ser algo normal y habitual en una pista deportiva y bueno, pues creo que nuestra afición deja el listón muy alto, ya no en Asobal, yo para mí son de Champions League. Magnífico triunfo de balonmano Nava, vivero, serol, vamos a ver precisamente los resultados que se han producido en esta primera jornada de la fase de ascenso a la Liga Asobal, Nava 30, Ciudad Real 27, Novas ha sido la gran sorpresa de esta primera jornada, caía en casa 17-28 ante Trops Málaga, que será el próximo rival del conjunto navero fuera de Casavilla de Aranda 26, Puerto Sabunto 29 y Hugo Burgos 33, Barcelona B 29. Y así queda la clasificación después del tropiezo de Novas, Puerto Sabunto se mantiene líder 12 puntos, Nava es segundo con 11, estos dos equipos ascenderían directamente a la Liga Asobal, tercero es Novas con 10 puntos y cuarto Málaga con 8. Nos fijamos también en otros resultados del fin de semana en la tercera federación el club polideportivo Unami se la jugaba frente al Atlético Tordesillas, restaban cinco jornadas ya quedan tan solo cuatro para que finalice la temporada regular y el conjunto de Juan Folgado necesitaba la victoria en el campo municipal de la Albuera frente al Atlético Tordesillas. Vamos a ver imágenes precisamente de ese partido importante para los jugadores segovianos, repetimos, necesitaban el triunfo después de haber conseguido arrancar un empate en la última jornada de Liga, se adelantó el Unami en el minuto 5 con un gol de Diego Benito, pero no pudo aguantar ese resultado empataría en el 65 Abel Mesías para el Atlético Tordesillas, un conjunto que también se está jugando en estos momentos meterse en la parte alta de la clasificación y a pesar de los numerosos intentos del Unami en el tramo final del encuentro tuvo varias oportunidades de forma consecutiva, no pudo conseguir ese segundo tanto que le diera los tres puntos importantísimos en la lucha por la permanencia. Se quedó con la miel en los labios, quedan cuatro jornadas y a partir de estos momentos no puede cometer más fallos el conjunto segoviano si quiere permanecer una temporada más en la tercera federación. Precisamente además vencían algunos de sus directos rivales como Santa Marta, Becerril o Palencia. Vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria después de esta jornada tras el empate a uno frente al Atlético Tordesillas en esa parte baja que es la que nos interesa un décimo Atlético Ben Vibre con 29 puntos décimo segundo Palencia 28 décimo tercero Becerril con 28 y décimo cuarto Santa Marta con 24 repetimos que estos tres equipos han conseguido vencer este fin de semana el Unami se queda en la decimoquinta plaza con 21 puntos y el Numancia también sigue tratando de mantener la categoría porque arrancaba otro punto es décimo sexto con 20 cada vez con menos margen de error para el Unami porque restan 12 puntos en juego nos referimos también a la regional preferente de aficionados donde este fin de semana se producían los siguientes resultados para los equipos de nuestra provincia el Turegano que conseguía una importantísima victoria 2-1 sobre el Cala Sanz San José vencía 2-0 a Cuellar Santa Teresa que veía truncada esa racha positiva de las últimas jornadas y el Internacional Vista Alegre goleaba 7-1 al Club Deportivo La Granja después de estos resultados la clasificación queda de la siguiente forma líder Dioces Ávila con 60 puntos segundo Briviesca con 51 tercero Esturégano con 47 empatado con San José aunque con un partido menos quinto es Palencia con 45 puntos este tiene dos partidos menos y en la parte baja decimocuarto Cuellar Santa Teresa con 20 puntos hundido en la clasificación en la decimoquinta plaza el Club Deportivo La Granja en estos instantes tiene 13 puntos precisamente la directiva del Club Deportivo La Granja ha confirmado a través de sus redes sociales que va a continuar hasta final de temporada a pesar de la mala trayectoria del equipo y de los problemas que están teniendo se va a mantener en competición hasta final de temporada había unas cuentas a través de Twitter que había señalado que iba a presentar la renuncia y que no iba a seguir compitiendo lo ha desmentido completamente la directiva del Club Deportivo La Granja encabezada por Javier Montero nos fijamos en el Fútbol Sala en la segunda división femenina el conjunto del Unami caía 1-4 ante el San Fernando se complica su situación en estos momentos a cuatro puntos de la permanencia mientras que Sego Sala pintura Saliván lograba la victoria a 0-3 ante el Rivas en estos momentos cuarto Sego Sala y decimos segundo el Unami en la segunda división B Sego Sala Sego Bus empataba 6 frente a la Estrada también una situación muy delicada en esa última posición de la tabla clasificatoria y nos fijamos en la tercera división donde el conjunto de Espinar Marlequín caía 8-6 ante Tierno Galván San Cristóbal vencía 4-2 a 3 columnas y se tenían que suspender cuatro partidos entre ellos el encuentro entre Alhambra de Guijuelo y el conjunto de Cuellar La Cojalba cuatro partidos porque se negaron a arbitrar los componentes del Colegio de Árbitros de Salamanca después de los incidentes en el partido entre Domotec de León y San Cristóbal ya saben que un colegiado empujó a uno de los jugadores del conjunto leonés reaccionó uno de los miembros del cuerpo técnico de Domotec de León y agredió al colegiado le han caído 15 partidos de suspensión al árbitro que provocó en su inicio esa tangana no se le ha aplicado ningún tipo de sanción al menos que se conozca por parte de la Federación de Castilla y León y San Cristóbal que estaba muy pendiente del juez de competición ya sabe que se le ha dado por ganado ese partido no tendrán que repetirse los siete minutos que restaban para finalizar el encuentro y gracias a esos tres puntos y a los tres conseguidos este fin de semana unidos a la derrota de Inter Sala Zamora en la cancha de Badillos el conjunto de Adrián Velasco se ha acercado mucho en la clasificación está a tan solo un punto y habrá un enfrentamiento directo entre Inter Sala Zamora y San Cristóbal en las próximas jornadas aunque en la siguiente tendrá que visitar el conjunto segoviano a tierra castellana que ocupa la tercera posición Adrián Velasco nos explicaba todo lo sucedido ante el Domoteque de León y cómo se presenta esta recta final de la temporada se conforma evidentemente el equipo está muy satisfecho con la segunda posición pero va a luchar hasta el final por la primera plaza que da opción a jugar el playoff de ascenso sí tanto en la etapa de jugador como ahora en la etapa de entrenador jamás jamás he vivido esto sí que lo he visto en internet de que sacaban algún vídeo que mira lo que ha pasado en esta ciudad pero yo nunca jamás creía que lo iba a vivir en primera persona nunca nunca ¿qué es lo que ocurrió exactamente? ¿cómo lo viviste? pues hombre a ver voy a ir por pasos porque tiene tiene su cosa nada marcamos el 3-5 el partido estaba siendo un partido limpio sin ninguna patada nada nada marcamos el 3-5 el árbitro va a llegar a la mesa a marcar el gol y de repente hay un jugador en medio y como que le saca el brazo el árbitro le saca el brazo se choca contra él claro el jugador va a él y dice oye ¿qué pasa? que me has empujado y ahí ya se forma la gorda la gorda porque se levanta todo el banquillo suyo le hacen el corro le van a protestar y ahí ya es pues vamos me imagino que habréis visto los vídeos se ve que se lanza algún manotazo algún puñetazo y ahí es cuando se lía gorda gorda lo que está claro es que hay que denunciar cuando ocurre por parte de los equipos cuando hay una agresión a un árbitro pero también hay que denunciar las actitudes de determinados colegiados como era el caso del que arbitró el domotec León San Cristóbal que no estaban acordes a alguien que trata de impartir justicia en una cancha desde luego yo vamos y nosotros sabemos que ¿quién tiene la autoridad? el árbitro o sea está claro que lo que diga el árbitro va a ir a misa es lo que hay pero hay que saber hay que entender a los jugadores hay que entender a los entrenadores yo al minuto tres minuto cuatro de partido fíjate no había pasado nada yo sé y le dije que por favor háblame bien háblame bien que soy una persona como tú o sea tú y yo somos la misma persona tú eres árbitro soy yo entrenador pero diríjate a mí bien hablándome bien no en términos feos que por educación sientan mal ¿no? ¿lo vivido en ese partido ante el domotec León no os había ocurrido nunca? nada nada yo como te he dicho al principio lo había visto por internet en las redes sociales en tal ciudad ha ocurrido esto que han saltado al campo han pegado a un árbitro bochornoso pero en primera persona no lo he vivido jamás y es algo que es que es que yo me siento avergonzado y no tenemos nada de culpa porque pues sí hemos jugado contra ese equipo pero nosotros no tenemos nada de culpa violencia violencia ninguna o sea no se puede permitir eso tanto por parte del colegiado que no puede ir empujar y con esos humos que tenía pero claro ni mucho menos por parte de aparte de ese equipo otros equipos ningún equipo puede saltar puede rodear a un árbitro y más lanzar manotazos o lo que sea eso vamos violencia cero cero precisamente los clubes trabajáis mucho en esa educación en valores desde muy pequeños sobre todo desde pequeñitos que es que y es el problema que es que esos vídeos esas cosas se ven por todos los lados y lo ven Alevines lo ven Benjamines lo ven todo y ya dicen en qué deporte estoy jugando es que ha manchado el fútbol sala completamente pero ya fútbol sala fútbol lo que sea es que no se puede permitir en ningún lado mientras que haya matemáticamente punto para quedar primero no se puede decir ya quedó segundo firmo segundo hay que luchar cada partido y día a día pero si al final quedamos segundos yo creo que es una campaña de 10 la intención de San Cristóbal es consolidarse en esta categoría al menos por supuesto por supuesto al principio de temporada lo dijimos hay que estar unos años en esta categoría consolidarnos aquí y luego pues yo que sé si se ficha gente si algún juvenil puede aportar y puede subir para arriba pues ya años siguientes sea conmigo o no sea conmigo que se dé el salto y oye fíjate San Cristóbal en segunda B telita lo cierto es que ha habido una muy buena combinación dentro del equipo entre jugadores veteranos que lo han conseguido todo y chavales que llegan también con mucha fuerza desde abajo sí sí es increíble o sea el grupo que hemos hecho desde el principio es de 10 es de 10 lo que tú dices tanto veteranos que han venido como chavales como juveniles que están subiendo es que se integran perfectamente en el equipo y la verdad que eso es cosa de todos eso es un valor que tiene que muchas veces nos ha hecho sacar partidos nos ha hecho sacar partidos así que de 10 grupo de 10 como entrenador al margen de lo que ha ocurrido disfrutando de esta temporada muchísimo y aprendiendo sobre todo aprendiendo porque yo es lo que quiero todavía soy joven y quiero seguir aprendiendo y mira este año tengo la suerte de tener en el juvenil a Diego que ha estado en la élite así que yo quiero seguir aprendiendo y estoy disfrutando de este equipo de los veteranos que me están enseñando de los jóvenes que me están enseñando cada día aprendes algo nuevo Club Deportivo San Cristóbal que se va a jugar esa primera posición con InterSala en este tramo final de la temporada aunque hay que recordar que este fin de semana se mide a tierra castellana una de las canchas más complicadas de esta tercera división además en la Liga Nacional de Juveniles la gimnástica segoviana empataba uno frente a la Ponferradina mientras que el Isoba lo hacía a dos con el Mirandés repasamos también otros resultados en la Liga Femenina de Fútbol Regional Monteresma 4 Sampío 2 y en la Liga Doble G Quintana 3 Diocesano 1 y recordamos también en baloncesto era el último partido de la temporada en el pabellón Emperador Tiodosio para el cochinillo segoviano Sport Deporte que estuvo a punto de conseguir esa primera victoria caía 53-57 frente al SIR de Pontevedra y en el derbi en la primera división masculina el C de base se imponía 75-77 a la I-Universidad nos fijamos en el mundo del atletismo donde el segoviano Javier Guerra Polo ha sido el primer español en línea de meta en la Movistar Media Maratón de Madrid fue el sexto en esa carrera multitudinaria con una hora dos minutos y cuarenta y dos segundos demostrando que está en un magnífico momento de forma para acudir el 16 de abril al campeonato de España de Maratón que se va a celebrar en Zaragoza es uno de sus grandes objetivos de la temporada también destacamos el décimo puesto de Rodrigo Santalena en el campeonato de España de marcha en su 23 en los 20 kilómetros con mejor marca personal y récord provincial una hora 38 minutos 4 segundos también hay que celebrar en el campeonato de España de Dualón que se celebraba en Soria la decimoctava posición de Marina Muñoz la cuella rana con una hora 10 minutos 43 segundos nos fijamos en una atleta veterana como Carolina García que ha conseguido en el último campeonato de España Master tres nuevas medallas a sumar a su ya extenso palmarés dos de oro y una de plata y eso a pesar de las dificultades que entraña el entrenar en nuestra provincia sobre todo con el mal tiempo pues bueno hasta que no se corre nunca se sabe lo que puede ocurrir la verdad que iba con muchas ganas aunque no he podido entrenar como me hubiera gustado por las condiciones que tenemos aquí en Segovia ya sabes que ha hecho mucho frío que no tenemos las instalaciones que deberíamos tener y la verdad que no pensé que me fuera a salir tan bien por eso mismo por la falta de entrenamientos por lo menos de alto nivel de hecho por ejemplo hoy es un día de esos donde es imposible entrenar con las pistas con bastante agua ha caído un agua cero y temperaturas bajas pues efectivamente hoy tenía series y bueno pues te toca cambiar entrenamientos a días que hagan un poquito mejor sobre todo para evitar lesiones y para poder hacer entrenamientos de calidad a pesar de todo tres medallas a pesar de todo tres medallas estoy súper agradecida estoy muy contenta y bueno un poco como te comentaba fuera de cámara pues por un lado estoy muy contenta por estos resultados y por otro lado pues tienes esa rabia y esa sensación de esa lucha que tienes que tener todos los días para poder venir a entrenar porque ya la lucha es contigo mismo de decir qué frío hace dónde voy yo sola a entrenar no tener un módulo un sitio que no solo va para atletas que es para todos los deportistas de Segovia y ves como en otras provincias de Segovia de Castileo mucho más pequeñas pues tienen instalaciones mucho mejores y entonces al final hombre pues te ves que dices ellos están entrenando tan ricamente calientes y tú pasando frío y bueno pues luego vas ganas y dices pues bueno pues feliz pero que cuesta cuesta entrenar en este clima precisamente en estas circunstancias tenéis dentro de poco el campeonato del mundo en Polonia y te hace replantearte la posibilidad de ir porque lo mismo no vas a poder estar lo suficientemente preparada efectivamente es que ves cómo entrenan además tus rivales de países nórdicos con muchísimas más instalaciones y dices es que no voy al nivel que me gustaría ir sabiendo que tengo el tiempo y puedo hacerlo o sea pero es el tiempo de meteorológico el que el que no nos permite no solo a mí a muchísimos deportistas el entrenar con calidad tres medallas dos de oro una de plata cómo fue el campeonato en esas disciplinas pues bueno hice el 60 vallas que es una disciplina que sabes que las vallas empecé de máster que me gustan mucho y que bueno hice la mínima y quise ir para disfrutarla la verdad es que esa era una de las pruebas para disfrutar también que me quería poner a prueba porque sabes que tengo una empresa de nutrición entonces para mí era importante correr cuatro carreras en menos de 24 horas poner el cuerpo a tope y ver cómo iba a recuperar y efectivamente bueno pues en el 60% si más que de segunda aún así muy contenta y luego bueno pues ya con una noche de por medio la recuperación la complementación la cena pues al final también pude ganar la de oro en el 200 el domingo por la mañana ¿cuántas medallas acumulas ya? en campeonatos de España hoy me preguntaban los niños de la granja que he estado con ellos dando una conferencia de nutrición y si no no cuento mal unas 35 medallas desde que comencé con 13-14 años hasta ahora y en máster prácticamente en cada competición te llevas varias medallas bueno sí aunque he de decir para todas las personas que nos estén escuchando que no es fácil o sea realmente la gente entrena y bueno pues hay que ir y competir y efectivamente pues bueno tengo la fortuna de dedicarme también eso a la nutrición y quieras que no pues se nota el poder el poder recuperarte rápido lo comentábamos con Ángel Luis ¿canta un gran nivel de atletismo máster aquí en Segovia? efectivamente es que el nivel del atletismo máster está muy alto en Segovia en España y a nivel internacional porque muchísimos deportistas de alto rendimiento y que han sido campeones de España internacionales están volviendo ahora pues porque amamos este deporte y queremos disfrutarlo ¿se podría incluso hacer un equipo aquí en Segovia solo de atletas máster? hombre sería una pasada bueno tener realmente un equipo que pudiera también competir en ligas nacionales o en división de honor sería increíble la verdad ¿cómo ves ahora el atletismo aquí en Segovia Carolina? bueno pues veo que por lo menos con mi niña que también hace atletismo pues que hay una escuela que bueno pues quiere sacar niños adelante y demás y bueno siempre como no en el atletismo yo creo que falta promoción yo creo que es un poco lo que yo viví también y que yo creo que hay niños y niñas que tienen muchas cualidades pero falta esa captación de talentos para poder sacar a esos atletas a relucir y a que bueno también este deporte también próximas competiciones y si no vas a ese mundial de Polonia pues nada si no voy al mundial pues empezaremos con las ligas sabéis que estoy en un club de primera división así que como atleta absoluta así que a competir a sumar soy una atleta de club o sea que para lo que me necesiten yo siempre estoy disponible en la prueba que haga falta para sumar puntos porque sé que hoy en día hay muy pocas ayudas y que bueno pues siempre el sumar y el que el equipo vaya para adelante pues suma en que bueno pues se puedan mantener en la categoría 30 años ya nos comentabas practicando atletismo ¿cuál es la fórmula? Bueno la fórmula es amar lo que haces y ser feliz con lo que con lo que haces entonces a mí el atletismo me ha dado muchísimo porque no solo me ha dado un estilo de vida sino también me ha forjado como persona pues a tener una disciplina a luchar por tus sueños a bueno pues eso al día a día al trabajo y bueno pues la verdad es que yo creo que es eso y al final es sacar tiempo para uno mismo porque al final todos los padres los que somos padres madres hoy en día el trabajo los niños todo nos lleva mucho tiempo y el sacar un ratito para ti para disfrutar de lo que te gusta pues es importante y yo pues en vez de ir al gimnasio pues aprovecho y hago atletismo que es lo que me fascina claro ya en tus inicios se hablaba del módulo cubierto más o menos hace 30 años sí se hablaba se hablaba y no sé si lo veremos hace poco nos vimos si no recuerdas mal en un evento que hablaban del mecenazgo deportivo y hablaban de que se había dado una cantidad de millones de euros a Castilla y León para para cosas deportivas y para pues este tipo de cosas esperemos que que ese dinero pueda llegar a Segovia y que no seamos pues al final los abandonados de Castilla y León porque así es como nos sentimos las personas y los deportistas ya no solo del atletismo o sea solo hay que ver las instalaciones que tenemos y yo sé que hay muchas personas que no hacen deporte pero entiendo que esas personas tendrán sus hijos o tendrán nietos el día de mañana y ver que las instalaciones están tan antiguas tan viejas tan pues yo creo que es una pena porque estamos yo creo que tenemos una tierra de deportistas que aún con estas instalaciones han salido adelante pues si tuviésemos unas instalaciones mejor pues yo creo que también los resultados serían mejores aún la petición que realiza una de nuestros mejores aletas de todos los tiempos como es Carolina García Garzón nos fijamos en el tramo final en el mundo del patinaje uno de los componentes del equipo de los cochinillos voladores Pablo Agramunt que fue cuarto en el campeonato de España de roller freestyle de patinaje nos hemos acercado hasta el polideportivo de Balsain para conversar con algunos de los componentes de los cochinillos voladores pues para mí me ha supuesto es muy importante y me ha gustado mucho para que me lo dieran y muy emocionante conseguiste un buen puesto en el campeonato de España cuarta posición ¿qué supuso para ti? pues me alegré un montón porque fue mi primera vez concursando para España y muy contento me quedé ¿te lo imaginabas o no? no la verdad que no cuéntanos un poco en qué consiste esta modalidad de roller freestyle ¿es no? pues unos patines agresivos que tienen un hueco en el medio para poder deslizarte por barandas por rampas y por bordillos ¿cómo te iniciaste en esta modalidad? conocí a unos amigos en Segovia en el skatepark que hacían eso y les pregunté y me dan unos patines pues no cumplí ¿es complicado o no? sí un poco sí ¿también arriesgado? sí me imagino que habrá alguna que otra caída pero merece la pena sí merece la pena las caídas pero duelen pero luego merece la pena ¿cómo entrenas a esta modalidad? voy al skatepark casi siempre los nunes y miércoles y lo practico viendo vídeos y lo intento por lo tanto eres un poco autodidacta ¿no? y a pesar de todo cuarto en el campeonato de España está muy bien sí ¿cómo fue esa gala del patinaje de Castilla y León? ¿cómo la recuerdas? muy un espectáculo muy bonito y muy divertida ahora mismo no sé si hay mucha gente que practique esa modalidad en Segovia también estás haciendo hockey con los cochinillos voladores ¿cuál te gusta más? me gustan las dos iguales es que no puedo elegir ¿por qué te iniciaste en el mundo del patinaje? de pues siempre me han gustado las ruedas y los patines prefiero los patinetes o tal prefiero los patines harían falta tal vez más instalaciones me imagino en Segovia ¿no? para que podáis practicar sí muchas solo hay un esquipan en toda Segovia y está en mal estado ¿la intención es seguir con esta modalidad en un futuro? sí y seguir intentándolo y a por ello ¿animas a más chavales que puedan sumarse para que seáis más? sí porque solo soy yo en toda Segovia y pues animo a toda la gente a que lo practique porque es divertido pero hay que arriesgar sí y en un campeonato de España lo que te encontraste es lo que te esperabas gente de mucho nivel sí porque viendo vídeos sabía que iban a ir y tienen mucho nivel ¿cómo haces para captar todo lo que hay en el vídeo para luego llevarlo a la práctica? miro cómo colocan los pies y pues lo voy intentando hasta que me salga pues es que mi padre jugaba hockey y y me gustaba mucho ¿por qué te gusta? pues porque es muy guay sí es complicado ¿qué es lo que más te gusta del hockey? pues que puedas tirar goles ¿les gustó que quisierais practicar hockey? ¿te da consejos tu padre? sí sí ¿qué te dice cuando juegas? pues me dice lo que tengo que hacer me ayudo un poco con las posiciones y eso pues porque mi tío era entrenador y pues me comentaba que si me animaba a jugar al hockey también tenía pues Vega mi prima jugaba al hockey y me hablaba muy bien de él entonces digo pues voy a probar y ya pues me quedé y me encanta ¿te gusta Vega este deporte el hockey? sí a mí me parece que es un deporte además que no es típico porque es arriesgado difícil entonces pues me gusta porque no sé me siento bien ¿fueron difíciles los inicios? un poco porque como algunos tenían más nivel que otros pues un poco ¿y cómo son los partidos que estáis disputando este año? bueno algunos bastante igualados y otros panea total porque no sé si es porque jugamos mal o porque los otros son muy buenos pero bueno hay hay una lástima que no os puedan ver aquí en Segovia sí la verdad es que sí ¿qué os dicen los amigos cuando les comentáis que practicáis hockey? pues a mí mis amigas me dicen que que no se van a apuntar porque dicen que para empezar no saben patinar entonces pues poca cosa ¿se lo recomendaríais a cualquiera? total o sea tipo a ver depende de la persona pero yo creo que sí que la gente así más como fuertes y eso sí parece muy divertido muy divertido es súper guay ¿hace falta alguna característica especial para poder patinar o no? eh bueno a ver pues sí a ver tienes que saber patinar eso está claro pero no sé no sé algunas de las jóvenes promesas del mundo del patinaje en nuestra provincia volveremos el próximo viernes como siempre a las diez y media de la noche hasta entonces ¡Gracias!